Amigos, un cordial saludo. Hoy es Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía y el mandamiento nuevo del amor fraterno. Qué gran alegría y consuelo supone para los cristianos poder participar en la Santa Misa, memorial del Señor muerto y resucitado, así como contar con la presencia silenciosa y amable de Jesús en nuestros sagrarios. Él es el verdadero alimento del creyente y allí está para acompañar nuestra soledad, para escuchar nuestra oración, para reconfortar a nuestros enfermos, para ser a lo largo y ancho de nuestro mundo, en las iglesias monumentales y en las pequeñas de los pueblos diminutos y de las aldeas perdidas, verdaderamente Manuel, Dios con nosotros. Siempre es necesario fortalecer la vivencia eucarística de los cristianos y qué mejor forma de hacerlo que redescubriendo nuestra participación en la misa dominical en la que compartimos la mesa de la palabra de Dios con la que iluminamos nuestra vida de cada día y la mesa del cuerpo del Señor que recibimos con fe. Se nos da como comida y se queda entre nosotros. En el sagrario Jesús está esperando nuestra compañía, nuestra visita agradecida, nuestra plegaria y adoración. El reconocimiento de su grandeza en la pequeñez más manifiesta. Cuánta paz y sosiego se consiguen orando ante Jesús en la Eucaristía. Qué bien lo saben tantos hombres y mujeres que pasan horas arrancadas del sueño y después de una jornada de trabajo ante el Señor. Si tienen oportunidad, como lo hacen tantas personas en esa costumbre tan nuestra de visitar los monumentos, hágan lo posible para encontrar un momento a lo largo de este Jueves Santo para acompañar a Jesús sacramentado. Pueden hacerlo en la iglesia más próxima a su domicilio o en el templo que se encuentren en sus trayectos habituales. Adquieran esta costumbre cristiana para después hacerla en su vida ordinaria. Encuentren la oportunidad para realizarla al ir o al volver del trabajo o de la compra. Ganarán en sosiego y en paz. Y sobre todo, el encuentro con Cristo a la Eucaristía llevará, si es auténtico, a la vivencia del amor fraterno. Por eso hoy celebramos también el día en que Jesús instituyó el mandamiento nuevo, aquel que nos invita a amar. Otra invitación, amigos, a encontrarse con Jesús, de esta forma no ya en los templos, sino en las encrucijadas del sufrimiento y la pobreza, a servirle en los demás. Les invito a ello con la limosna y sobre todo con su personal colaboración en tantos proyectos que lleva a cabo Cáritas en su parroquia, en su ciudad. Eucaristía y caridad, una en la otra y nunca separadas. Siempre presencia de Cristo, presencia de Dios. Queden con él, amigos, y hasta mañana, si Dios quiere.